de lo que necesites. Mercedes, te diré lo que sucede. Páralo ahí, varón, páralo ahí, páralo ahí, varón, páralo ahí, páralo ahí. Mándale un saludo a la gente. ¿Qué? Los hijos de Dios saludan. Ey, saludos, ¿qué gente? A la gente, así, tú dices un saludo a la gente. Un saludo a la gente, ¿dónde estás metido? Estamos en vivo ahora mismo. No hay vacilando, varón. Gracias por avisar. Dile algo a la gente. ¿Qué le voy a decir? Que estoy aquí. ¿Y qué tú estás haciendo aquí? No sé, vine. No puede mentir. Pero puedo, si obvio información es mentir. No. Pues entonces, ¿qué tú haces aquí? Sentado aquí en el estudio tuyo. ¿Haciendo qué? Nada, aquí, viendo mi computadora. Pues dile babay a la gente.